Durante el informe de actividades de Agustín González al frente del Hospital Civil, el gobernador Emilio González se comprometió a ampliar las instalaciones del nosocomio. El Hospital Civil de Guadalajara le está cumpliendo a la humanidad doliente. Nosotros queremos seguirle cumpliendo al Hospital Civil de Guadalajara. No hemos terminado. En este gobierno habremos de lograr juntos esa unidad geriátrica que se requiere para mejorar la atención a nuestros adultos mayores. En los últimos tres años se concretaron 19 proyectos de infraestructura hospitalaria en el hospital, aumentando un total de 16.700 metros cuadrados de construcción y 6.600 de remodelación. ¡Gracias!